Ok, vamos a trabajar fiesta de miel San Marcos Qué guapo se ve mucha Esta cámara sí nos hace ver bien guapos, ¿no? Ok, vamos Ok, esa parte ¿Por qué? Ok, ¿de qué van a ver? Porque se canta en el cielo Cantamos en la tierra Aunque se adora en el cielo Adoramos en la tierra Porque se canta en el cielo Cantamos en la tierra Aunque se adora en el cielo Adoramos en la tierra Las vidas son esto ¡Al santo! Santo, digno, digno, al cordero, al cordero, que vive para siempre hacemos fiesta, hasta ahí, segundas, al santo, digno, digno, al cordero, al cordero, que vive para siempre hacemos fiesta. Si las segundas, terceras, al santo, digno, al cordero, que vive para siempre hacemos fiesta, para reclutarlo, les recomiendo que abran más su boca. Al santo, santo, al santo, digno, digno, al cordero, al cordero, que vive para siempre hacemos fiesta. Fiesta Fiesta Hoy hacemos una fiesta Unidos hoy danzamos, con gusto celebramos Oh, 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 oh Fiesta Hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos y juntos gritamos Oh, 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 oh Tercera fiesta Hoy hacemos una fiesta Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos Fiesta, hoy hacemos una fiesta Unidos danzamos, con gozo celebramos Fiesta, hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos y juntos gritamos Fiesta, hoy hacemos una fiesta Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos Fiesta, hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos y juntos gritamos Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra Fiesta, al santo, santo, digno, digno, al cordero Que vive para siempre hacemos Fiesta, hoy hacemos una fiesta Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos Fiesta, hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos y juntos gritamos Oh, 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 oh Cordero que vive para siempre hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta, unidos regresamos, con gozos celebramos, oh, 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 fiesta, hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos, oh, 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 oh. Es el puente ¿Va? Acá solamente somos Piensa Vamos con la melodía entonces Las finales son las melodías todos Aparece Adiós mujeres Hacemos fiesta Por el cabo ¿Va? Repite Hacemos fiesta Hacemos fiesta Hacemos fiesta Hacemos fiesta Hacemos fiesta ¿Sí? Muy bien Hacemos fiesta Hacemos fiesta Hacemos fiesta Hacemos fiesta Hacemos fiesta Hacemos fiesta ¡Hacemos fiesta! Hacemos fiesta ¡Hacemos fiesta! ¡Fiesta! Fiesta 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 ¿Qué les voy a dar pasapas? Azeras la vez... eso es! ¿Cuál? Dale Fiesta Fiesta Yo y el rumbo de esta a ver, no contestas hola, no digas fiestas 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 fiestas, fiestas 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 Fiesta Fiesta Vamos así Segunda Segunda parte Fiesta 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 Vamos todos hacemos fiesta 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 ¿Ele? Fiesta ¿Ustedes? Fiesta 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 Eso Eso ya está grabado Fiesta Hacemos fiesta Hacemos fiesta 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 Fiesta, 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 f Hacemos, fiesta, fiesta, fiesta. Vamos, fiesta. Vamos. Fiesta. ¿Lo estás haciendo? Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Fiesta. Fiesta, fiesta. ¡Gracias!